Ayer, los diputados locales aprobaron un crédito por 300 millones de pesos para el gobernador Rafael Moreno Valle. Sin embargo, a los legisladores no les pasaron su tarjeta informativa y no supieron qué decir cuando Periódico Central les preguntó sobre los detalles del empréstito. De acuerdo con el dictamen aprobado ayer en sesión extraordinaria, los recursos serán utilizados para resarcir los daños causados por el paso del huracán Ingrid en la entidad. Sin embargo, en total opacidad se mantienen los datos sobre cuánto dinero pagará el Estado por los intereses generados por esta deuda y por cuánto tiempo se contratará el empréstito. Aún así, los diputados locales levantaron la mano y aprobaron por unanimidad la iniciativa enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle. ¿Cuánto ascienden los intereses que va a pagar el gobierno del Estado por este préstito? Todavía no se sabe porque va a depender mucho de las tasas que tenga Banobras y Banobras dirá bueno, a 10 años te lo voy a dar a 5.5 anual y a 6 años a 10. ¿Y de intereses tampoco sabe cuánto vamos a pagar? No, porque tiene que ver por la tasa que se fije, el día que se firme y el plazo que se contrate, será el plazo que más convenga. ¿De cuánto es el monto, diputado? 300 millones de pesos. ¿Y por cuánto tiempo se va a pagar? Bueno, ese es el plazo que lo va a hacer la Secretaría de Finanzas. ¿A favor? ¿Por qué razón? En primer lugar porque el recurso se va a utilizar para los lugares que fueron dañados por el ciclón, por los ciclones, entonces en ese sentido ese recurso pues va a ser destinado a los municipios que sufrieron afectaciones en los diferentes lugares que sufrieron la devastación del clima en ese sentido. ¿Por cuánto tiempo se va a contratar la deuda? En lo que llegue al recurso del Fonden, en lo que llegue al recurso del Fonden no vamos a estar esperando a que nos llegue el recurso del Fonden o al gobierno del estado, sino que se va a ocupar este recurso y ya cuando llegue al recurso entonces ya se devuelve en ese caso. ¿Cuánto tiempo se va a contratar esta deuda de 300 millones de pesos? ¿A cuánto tiempo se va a pagar? No tengo ese dato. ¿Y los intereses tampoco? No tengo ese dato. Diputado, ¿por cuánto es el monto y por cuánto tiempo se cortó esta deuda? Bueno, van obras y son dos cosas. Una es el Fonden que va a dar 300 millones y se necesita un crédito de 300 millones más que da van obras. Dice hasta por 20 años, pero no sabe específicamente hasta cuánto tiempo lo van a hacer. ¿Si van a ser 10 o 15? Bueno, el documento habla de que va a ser por el lapso de este gobierno. ¿Y sabe cuánto se pagaría de intereses? Porque entiendo que solo van a pagar los intereses. Su van obras anda en el 3, 4%. Diputado, ¿por cuánto tiempo se va a contratar esta deuda? ¿Cuántos años se va a contratar? No tengo idea. Es que lo leí perfectamente en un acuerdo. Gracias. 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 Gracias.